Hola neófilos, aquí os trae el NeoN76 con el otro capitulín más del Far Cry 4, bueno, seguimos con la misma misión, bueno, donde nos quedemos, que el tío este hablando, no he cortado el vídeo, o sea, no he salido ni nada del juego, seguimos aquí, vamos a ver que nos dice y vamos a ver que misión nos va a dar, capítulo 33 y vamos para allá Vino, con perdón Dios santo, solo es un puto agujero en el suelo ¡Vaya, le me quemo! Vale, tengo que coger las tonterías que hay ahí, ¿no? Y la verdad es que no sé qué coño tengo que hacer con este tío este Yo voy a conquistar esto, que me vaya a esperar Esta gente Que el fuego se vaya Si no me voy a chumar, vale, ya Vale, ya está He desactivado He desactivado las bombas Qué bueno soy, ¿eh? Pues ya está Joder, no me dan arma, tío Vale, tengo que ir a la senda dorada, supuestamente, ¿no? Otro cartelito de esos aquerosos El ser de Jilajun ha convertido en... Vale, ya está Cuando entro de esos sitios, tío, me dan un yuyu, macho Y hace ruidos ahí raros El juego Me da yuyu, tío Es que no sé qué coño está haciendo O sea, no sé qué tengo que hacer No deja jalar No No Vale, a ver ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a liberar el campanario este de aquí, ¿vale? Si nos quitamos el campanario Supuestamente estos tíos no van a venir tanto, ¿vale? Por aquí A liberar el campanario Me han disparado Jol ¿Qué estoy disparando por ahí, tío? Lo que pasa, ¿qué sabes qué? Que no tengo armas Entonces necesito Tere... Aquí Aeropuerto Internacional de Quirato Si viajo aquí Que puedo viajar ya A ver si me dan algo ¡Ah, sí! Un ordenador, tío, qué guay Un poco viejo, ¿no? ¿Y dónde está mi desto para yo poder coger armas? No hay nada Me cago en todo lo que se mira No me han dado nada, tío Pues era esto de aquí No Me cago en todo Qué mierda, tío ¿Puedo coger un avión o algo? Un helicóptero Oh, sí ¿Puedo coger el avión? No ¿No puedo? Sí Jol Sí que puedo Esta mierda No sirve para nada Ah, que se la tenía que dar a este tío Los americanos llaman ¿Dónde está el diario original? Te lo dije Cuanto más trabajes para mí Más texto oculto desvelaremos No me ibas a llevar ¿Te haces con una máquina de hirvira ahí dentro? Entra y te contaré un secretito Considéralo un adelanto Vale, a ver ¿Dónde me llevas? El tío no le tiene un pelo, eh Soy todo Aidas Cuando recluté a tu viejo Fue delante de una botella de whisky En un asqueroso antro de Tirza Por aquel entonces Todavía trabajaba para Peigan Min Y tenía los ojos húmedos y brillantes Cuando Min se cargó al heredero al trono de Kirat Todo se fue a la mierda, amigo mío Perdona mi lenguaje ¿Qué? No, no, no No te preocupes Estará en el documento que te daré Cuando termines este trabajo Ay, ay, ay Nos vamos en avión Qué guay El Himalaya Mira, nuevas habilidades Y a menudo habilidades ¿Dónde nos ha llevado este tío? Cuando tu madre hizo Kirat Las espadas estaban en alto Por lo que me dijeron Yuma está en el ajo Si buscas respuestas Ella es la clave de todo ¿Y qué sabes sobre ella? Es la segunda de a bordo de Peigan Min Llegó con él desde Hong Kong Conectada con la mafia hasta el Yin Yang Sabrás lo que es el Yin Yang, ¿no? Claro que sí Es bien, Yuma 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 ¿Qué hacemos aquí? Buscamos uno de los sitios de Yuma Y al hombre que lo dirige Acaba con él Y conseguiremos que Yuma Kante para nosotros Ah, tirado Pero si no tengo armas Matar o morir ¡Hola! Otra misión R Y X Tengo 10 Vale, eso es para cambiar armas Vale Tengo que ir a... ¿A dónde? Aquí no está ¿Dónde está? No me lo falta Ojos putas Se supone que tengo que ir para allá ¿No? Monasterio de... Acás A ver A ti no te quiero Yo quiero recargarme con algo ¿Me dais algo que me pueda recargar? Vale, aquí será... Algo chungo, ¿no? ¡Hol! Este cabrón me ha dejado aquí Estos tíos ¡Coño! ¡Ahora! ¡Joder! Que no me acordaba del botón ¡Mierda! ¿Qué dice el pavo? ¡Ay! Va, corre Joder Pero ¿por qué no se cobra? Uno menos Joder, ya me quedo sin armas Me cago en todo lo que se menea Vale, tengo dos granadas Toma ¡Ay! Ya me ve ¡Hostia, hijoputa! ¡Uf! Menos mal Coño, que susto me ha dado Si es que me he metido aquí Sin armas, tío O sea, no tengo munición No tengo nada Este cabrón me lanza aquí, tío A ver si este me da algo Me podría intercambiar A ver, mi arma está acá Cojo la suya Y ya está No le he dado, tío Asoma la cabecita Y te vas a llevar un regalito ¡Ahí! ¡Mira, que no le doy! ¡Que te asomes, coño! ¡Ah, mierda! Era apuntado al revés Ahora ¿Te he dado? Creo que sí, ¿no? Haz una foto del cadáver del teniente Ya, pero primero me tendré que cargar a estos cabrones que me están disparando Ahí hay uno Vale, hay un francotirador Allá ¿Seguro que tienes al tipo correcto? ¿Cómo se supone que voy a caer que es el correcto? Hazle una foto Y me la mandas a ver ¡Qué cabrón! Bueno Me podría haber dado algo el cabrón este, ¿no? Vale, supuestamente Hay otro francotirador ¿Es otro francotirador? ¿O qué es? ¿Dónde está? No lo veo Joder, ¿qué escales, coño? Estás tonto, macho Yo también te tengo ¡Gilipolla! Ahora sí que te creas tú que eres el único que sabe disparar ¡Chaval! ¿Se hace la mía? ¿No viene nadie? Quiero munición o algo, tío Tiene que haber aquí algo, ¿no? Que sé, tío Alguien tiene que tener munición, coño Siempre por esos sitios suele haber munición Tirada por ahí Ah, bueno Lo registraremos Voy a hacer una foto al tonto este Buscamos Y le hacemos una foto Ahí sale, tío Mirad ¿Será cabrón? Pero darme armas, coño Esta es una casa de estas normales, ¿no? ¿Aquí? Mira el monasterio abandonado Perdón 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 ¿Qué dices? Que no estoy entiendo Aquí hay uno Adelante Vale, ya lo he visto Allá Toma ¿Que me como qué? Toma, en todos los huevos Hay otro ahí Acabo de ver Aquí Está por aquí Ah, fallado Mierda Contacto visual He acertado Vamos a cargar ¿Dónde está el capullo este? Uy, aquí está este tío Uy, me ha visto Ahí está, ahí está Ya lo he visto Ya lo he visto Te he visto, capullo La has cagao La has cagao Te he visto Asoma la cabecita Venga, va No te vayas Toma Por moverte Tiro la cabeza ¿Sabes? En toda la chota Vale Este lo he registrado No Pues te registro Arriba, hombre Mira, aquí tengo dos Me da munición Y encima Me da pasta Ah, pero no me dan nada Tío Cabrones, tío A ver si aquí hay algo Aquí arriba Ah, vale Este es el que está aquí arriba Que es el que me ha disparado antes A la pata, subir ¿No se puede abrir? No Vale O sea que tengo que seguir Para arriba Uy, uy, uy Esto no me gusta Aquí va a haber mucha peña No me gusta nada Vale, abrimos otra puerta Vamos a ver ¿Qué nos depara? ¿Nos van a disparar Nada más nos avancemos? ¿O qué? Vale Identifica el Teniente Yuma Teniente Yuma Teniente Yuma ¿Está usted ahí? Teniente Yuma Coño Hijo puta ¿Te vas cubriendo aquí? Oh, oh Que no venga un helicóptero Por favor Un helicóptero No, tío Que estoy de los helicópteros Hasta los huevos ya Ahí va una granada Este es por ahí No, un helicóptero No, tío Joder Pero porque siempre me tienen que venir Los putos helicópteros Pero yo que he hecho Si soy un hene bueno Si yo me porto bien Vale, ya está Ya está Ya me está disparando Vale, me va a matar enseguida Pero ahora mismo me ha matado ¿Ves? Eso es trampa, tío No tengo armas ¿Cómo quieren que suba yo ahí arriba? Bueno Volvemos otra vez Vamos a ver ya Si no lo pasamos Esta puta mierda de juego Emisión de mierda Que me está tocando ya las pelotas Macho Está tocando ya las pelotas En la puta misión Es que no hay nadie por ahí, tío No, no, no ¡Nada! ¡Aquí está! 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 ¡No! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Ya está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 Esa gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa! ¡Ah! 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 ¡Ah!